¡Ey! ¿Qué onda gente? Aquí FanFos con un nuevo fanfic para el canal. Esta historia me llamó la atención porque fue escrita por el mismo autor de Naruto, el viajero galáctico, así que decidí leerla y me gustó bastante. Trata básicamente de Naruto creciendo como una persona normal en el mundo de Boku no Hiro, hasta que finalmente, estando al borde de la muerte, recuerda su vida pasada. La trama es bastante divertida y los invito a darle una oportunidad. Al escuchar su llamada, Kiba le pateó la pelota. Parecía que iba a salirse de los límites, había sido pateado demasiado alto en el aire. Sin embargo, el chico de cabello rubio se agachó y de repente se lanzó por los aires. Era como si tuviera una mochila propulsora adherida a su espalda. Obtuvo dos veces más tiempo de aire que el récord mundial del mejor jugador de Lamba del mundo de hace unas generaciones y, para colmo, también hizo una impresionante pirueta en el aire antes de patear el balón de fútbol con el hacha. Talón de su pie, lanzándolo con precisión hacia la esquina del poste de la portería del equipo contrario como un cohete. Era la arrogancia exagerada de un usuario peculiar de tipo mutante. El portero ni siquiera había visto venir el balón. Antes de que supiera lo que pasó, no solo la pelota pasó volando por encima de su cabeza como una bala, sino que incluso hizo un agujero en la red del poste de la portería y explotó con un fuerte estruendo cuando se estrelló contra la pared exterior de la escuela en la parte de atrás del campo de fútbol. El chico rubio aterrizó en el suelo con gracia e hizo una pose de victoria, bastante orgulloso del impresionante gol que acababa de marcar. Pero los otros niños en la cancha no parecían sorprendidos en lo más mínimo. En cambio, estaban molestos. Bastardo, siempre presumiendo y robándome el protagonismo. Kiba gritó, pero a pesar de sus palabras, había una gran sonrisa en su rostro cuando se acercó y chocó los cinco. Los abucheos provenían del equipo contrario. Sensei, no es justo. Usumaki usó su peculiaridad de nuevo. Se quejó uno de los chicos del equipo contrario. El profesor de educación física, un hombre fornido de mediana edad con un silbato, colgando de su cuello frunció el seño mientras miraba a Naruto. Parecía un chico de secundaria bastante normal. Si ignorabas las orejas de zorro doradas y esponjosas en la cabeza, las marcas de nacimiento en forma de bigotes en la cara y la cola espesa pero sedosa con pelaje dorado en la espalda. Usumaki Naruto tenía una peculiaridad bastante simple y aparentemente banal. Una peculiaridad de Fox. En los primeros días de la aparición de peculiaridades, las peculiaridades de tipo animal no se consideraban muy formidables, parecían bastante dóciles en comparación con las peculiaridades de tipo emisor que podían crear explosiones, liberar electricidad, invocar tornados, etc. Sin embargo, últimamente, con la aparición de increíbles héroes con peculiaridades de tipo animal, la gente ganó un nuevo respeto por estas simples peculiaridades de tipo mutante. Por ejemplo, entre los 10 héroes más fuertes de Japón, uno tenía un Ravikyuk. Mientras que los conejos eran criaturas inofensivas y asustadizas normalmente, el héroe conejo, Mirko, no podía ser más diferente que eso. Era implacable y violenta, una mujer que nunca retrocedía ante una pelea. Su poder explosivo y su velocidad eran algo de temer. Hoy en día, más del 80% de la población de Japón tiene una peculiaridad. Las personas sin peculiaridades se habían vuelto cada vez más raras con el paso de los años. Para evitar posibles accidentes y tragedias, a los estudiantes de las escuelas públicas se les prohibió usar sus peculiaridades. Sin embargo, las líneas eran bastante borrosas cuando se trataba de peculiaridades de tipo heteromórfico. Generalmente, los tipos mutantes no tenían que activar ningún tipo de poder para mejorarse a sí mismos. Eran físicamente superiores por naturaleza. Realizar hazañas sobrehumanas era la norma para ellos. El profesor de educación física se interrumpió de sus cavilaciones cuando otro chico rubio, ¿por qué todos los rubios eran niños problemáticos? Pateó la pelota y una poderosa explosión la impulsó hacia adelante no más lento que el tiro anterior de Uzumaki Naruto. El portero del equipo contrario estaba demasiado asustado para siquiera intentar defender y, en cambio, saltó lejos del poste de la portería, temiendo por su vida. Sonó un silbido agudo y tanto Naruto como Kiba de repente se agacharon y se taparon los oídos con las manos. Sensei, detente, huele. Gritaron al mismo tiempo, su sentido del oído era mucho más sensible que el de los humanos normales. Mientras que Uzumaki Naruto tenía un Fox Kirk, Kiba, un chico de cabello castaño, también tenía una peculiaridad de tipo mutante. Un Dog Kirk. Al igual que Naruto, Kiba también tenía un par de orejas de perro puntiagudas en la parte superior de su cabeza. Además, sus dientes y uñas eran más afilados que el promedio y una cola desaliñada de perro se movía apáticamente en su espalda. Con peculiaridades similares y personalidades coincidentes también, ambos eran hiperactivos, bulliciosos y ruidosos, los dos chicos se habían desconectado desde el primer momento en que se conocieron. Naruto y Kiba eran mejores amigos. Bakugo, tarjeta roja. Estás fuera. El equipo azul recibe un tiro libre. Gritó el profesor de educación física, pero todos los miembros del equipo rojo comenzaron a quejarse en voz alta. No es justo. ¿Por qué Uzumaki puede usar su peculiaridad y Katsuki no? Eres parcial, no es justo, Sensei. El profesor de educación física sintió ganas de tirar de su cabello debido a la frustración. ¿Cómo podría explicarles a los estudiantes que las peculiaridades de tipo mutante eran diferentes de las peculiaridades de tipo emisor? Era, de hecho, injusto, pero así era la vida también. La única forma de evitar que las personas con peculiaridades de tipo mutante usen su fuerza y sus ventajas naturales, imagínese un hombre de cuatro brazos como portero, era prohibirles jugar por completo, pero eso conduciría a la apertura de otra lata de gusanos. Discriminación, que era aún peor. Permitir que todos usaran sus peculiaridades tampoco era una opción porque dejaría de lado por completo a las personas sin peculiaridades. No importa cómo lo hiciera, un grupo en particular estaría en desventaja. Prohibir a los usuarios de peculiaridades de tipo emisor usar sus poderes era la opción más justa que había. Al final, el partido no tuvo un final adecuado, ya que se convirtió en una gran discusión entre los estudiantes y el maestro, y el director se vio obligado a intervenir para detenerlo. TCH. El campeonato de fútbol también fue cancelado este año. Al diablo con eso. Deberían dejar que todos usen sus peculiaridades. Todavía patearíamos el trasero de todos. Dijo el chico con forma de zorro mientras caminaba por la acera mientras hacía malabarismos hábilmente con una pelota de fútbol. Pero por supuesto. Somos los más fuertes de toda la escuela. ¿Por qué la escuela atiende a todos estos perdedores con peculiaridades inútiles? Kiba dijo molesto. Hoy, eso fue malo. Izuku aquí no tiene ninguna peculiaridad, dijo Naruto. El chico en cuestión tartamudeó y agitó las manos como diciendo que no le importaba, pero Naruto puso sus manos en su cintura y dijo. Escucha, hombre, tienes que tener más confianza. No puedes permitir que la gente te pase por encima de esa manera. Defiéndete. Si no le quitas el aliento cuando se pasa de la raya, nunca aprenderá a hacerlo. Lección. ¿Qué fue eso, coño? Te patearé el trasero. Kiba gritó y un sonido parecido a un gruñido salió de él. Es fácil para ti decir eso cuando tienes una peculiaridad tan increíble, murmuró Izuku. Era un chico bajito y bastante flacucho con cabello verde ondulado y un rostro pecoso de aspecto tímido. Izuku había hablado lo suficientemente bajo como para que la gente normal no pudiera escuchar sus palabras, pero los dos chicos a su lado tenían un sentido del oído extremadamente agudo, entre otras cosas. Incluso si no puedes hacer algo por ti mismo, debes confiar un poco en tus amigos, dijo Naruto con una sonrisa y pasó su brazo alrededor del hombro de Izuku. Para eso están los amigos. Nos ayudamos unos a otros. Todavía no he olvidado cómo me ayudaste a aprobar mi examen de matemáticas. Si no fuera por ti, ahora estaría atrapado en la escuela intensiva. El peliverde sonrió tímidamente ante el aliento de Naruto. Así es. Puede que no seas peculiar, pero eres nuestro amigo, dijo que iba de acuerdo y le dio un puñetazo en el hombro. Y si ese bastardo rubio explosivo trata de encontrar problemas contigo otra vez, solo dímelo. Lo golpearé hasta la mierda cada vez que intente intimidarte. No hay necesidad de eso. Katsuki me está dejando solo en estos días, dijo Izuku y mostró una gran sonrisa. Si bien los tres niños estaban en el mismo año, Naruto y Kiba no estaban en la misma clase que Izuku. Izuku y su matón, Bakugo, estaban en una clase diferente. Después de que Kiba y Naruto tomaron a Izuku bajo sus alas, Bakugo había tratado de encontrar problemas con Izuku, por traicionar a su clase y ponerse del lado del enemigo. Bakugo tenía una intensa rivalidad con el increíble dúo de Fox y Doc. Otra clase. En verdad, a Bakugo no le podía importar menos su clase, solo era un pretexto que encontró para meterse con Izuku. Toda esa ira reprimida y molestia por no poder derrotar a Inusuka. Kiba tenía que desahogarse en alguna parte y que mejor elección de objetivo que un chico sin peculiaridades que no podía defenderse. Sin embargo, las cosas no terminaron bien para el acosador. Una vez que Kiba se enteró, en un ataque de ira, saltó sobre Bakugo la próxima vez que lo vio y procedió a golpearlo tan fuerte que incluso su madre tuvo problemas para reconocer su rostro. Ese día, Inusuka Kiba había reclamado el puesto como el mejor perro en Aldera Junior High. Kiba fue suspendido por dos semanas por ese truco. La madre de Bakugo incluso había tratado de presentar cargos, pero abandonó el asunto poco después porque los altercados entre adolescentes con peculiaridades eran demasiado comunes en estos días. Dado que su hijo no había sufrido ningún trauma duradero por el incidente, sería difícil que su caso tuviera éxito en los tribunales. Los adolescentes normales siempre habían sido una masa volátil de emociones, orgullo y más energía de la que sabían qué hacer con ella. Agregar superpoderes a la mezcla fue una receta para el desastre. Por ejemplo, hace solo unos días, un adolescente había robado el bolso de alguien y cuando lo descubrieron y lo acorralaron, perdió el control. Transformándose en un monstruo humanoide gigante, comenzó a causar estragos. El incidente llegó a los periódicos locales. Mientras los tres niños caminaban juntos a casa, siguieron hablando y bromeando alegremente. Eventualmente, tuvieron que disolver su pequeño y alegre grupo ya que vivían en diferentes áreas del distrito. Mientras Naruto caminaba así a su casa, siguió jugando con su balón de fútbol. A veces, corría así a los transeúntes que venían de la dirección opuesta, sobresaltándolos, solo para hacer un truco de fútbol arcoiris, pateando la pelota con el talón, desde atrás, sobre su cabeza y la de su oponente antes de pasar corriendo. A veces, la gente se enojaba con él, pero la mayoría de ellos normalmente solo le sonreían impotentes. Después de años de presenciar sus travesuras, la mayoría de las personas en esa calle, se habían familiarizado con el enérgico niño con forma de zorro. Justo cuando pasó por un patio de recreo, los niños más pequeños que lo vieron con la pelota, rápidamente salieron corriendo y se amontonaron a su alrededor. Naruto Nihisan. Muéstranos algunos trucos geniales. Todos gritaron entusiasmados. Como de costumbre, Naruto no ignoró sus súplicas. Le encantaba mostrar sus habilidades futbolísticas. Está bien, está bien, solo dame un poco de espacio, yo, dijo y entró al patio de recreo con su pelota. Con los niños retrocediendo un poco y formando un círculo a su alrededor, Naruto le sonrió y puso su pie encima de la pelota. De repente, hizo rodar la pelota hacia él y la levantó en el aire con la punta del pie, justo por encima de su cabeza. Antes de que la pelota pudiera caer al suelo, dio un paso y se inclinó un poco, la pelota aterrizó justo en la parte posterior de su cuello. Hasta ahora tan bueno. No fue nada asombroso, solo un golpe en el cuello. Cualquier otro entusiasta del fútbol probablemente podría hacer eso. Fue lo que siguió lo que hizo que todos los niños rompieran en fuertes víctores. En una demostración impresionante de destreza y coordinación cuerpo-ojo, Naruto usó sus rodillas, pies e incluso su cola esponjosa para hacer malabarismos con la pelota de manera espectacular. Sin embargo, todas las cosas buenas llegan a su fin y, acompañado por un coro de yoriqueos decepcionados de los niños, Naruto dejó el patio de recreo y comenzó a regresar a casa una vez más. De repente, sonó un odioso tono de llamada de risa de bebé y Naruto gimió. Era su celular. Al abrirlo y responder a la llamada, se vio obligado a alejar el teléfono de su oído sensible cuando la fuerte voz de una mujer estalló en sus tímpanos. Naruto. ¿Qué estás haciendo, delincuente? La escuela terminó hace 40 minutos, vete a casa ya. Está bien, está bien, shesh, estoy en camino, ¿por qué estás gritando? Gritó de vuelta. No me levantes la voz, jovencito. Solo espera hasta que llegues a casa. Naruto resopló y cerró la tapa de su teléfono, efectivamente terminando la llamada. Realmente no le importaban las represalias y amenazas de su madre en lo más mínimo. Todo lo que ella o su padre podían hacer era gritarle. Y ese era un problema común para muchos padres hoy en día. Cuando los niños tenían peculiaridades tan poderosas que no se verían fuera de lugar en un cómic de superhéroes, sus padres a menudo no sabían cómo tratar con ellos cuando actuaban de manera rebelde. ¿Cuál es su problema de todos modos? No es que esté haciendo nada ilegal. Ni siquiera estoy fumando como los chicos geniales, y tampoco estoy consumiendo drogas como los panks que faltan a clases. Todo lo que hace es quejarse de mis calificaciones y por llegar tarde a casa todos los días. Tomando su pelota en sus manos, comenzó a caminar a casa, ni siquiera con ganas de jugar. ¿Para qué necesito buenas notas? Gruñó y pateó un trozo de roca en la acera con frustración. No estaba ajeno a lo increíble que era su peculiaridad. Si bien un Fox Kirk no parecía nada especial en comparación con algunas peculiaridades de los emisores, Naruto aún tenía que conocer a alguien que pudiera vencerlo en una pelea uno a uno. Incluso alguien con una peculiaridad dominada como Bakugo Katsuki de su escuela no pudo vencerlo. Después de todo, Naruto era un poco más fuerte que Kiba y el usuario de Doc Kirk había fregado el suelo con Bakugo. Además, además de su destreza y capacidades físicas mejoradas, el Fox Kirk de Naruto le otorgó un poderoso sentido del olfato, un oído muy sensible y una excelente vista y visión nocturna también. Su trayectoria profesional era prometedora. Incluso si no se convirtió en un héroe, lo cual era dudoso. Fue mientras tenía estos pensamientos que, de repente, algo se estrelló contra la coronilla de su cabeza y se cayó, la vista frente a sus ojos se oscureció. Tan desorientado y conmocionado estaba que ni siquiera registró el dolor por un momento, no entendía lo que estaba pasando. Pero dos segundos después, el dolor estalló en su cabeza. Era como si alguien le hubiera abierto el caneo con un hacha cuando un dolor de cabeza atroz lo hizo estallar en gritos de dolor mientras sostenía su cabeza. La sensación húmeda y pegajosa en sus manos le hizo saber que estaba sangrando y sangrando profusamente. A pesar de que sus ojos estaban fuertemente cerrados mientras trataba de hacer frente a la increíble cantidad de dolor, sus sensibles oídos de zorro captaron el sonido del líquido que fluía cerca. Sus ojos se abrieron en estado de shock cuando sintió que su cuerpo era envuelto por una sensación húmeda y repugnante. Cuque, gritó, pero la masa verde de lodo y babá que de repente lo había atrapado aprovechó la oportunidad para cubrir su boca y nariz, amortiguando sus gritos de miedo. Los instintos se hicieron cargo y el niño comenzó a luchar desesperadamente por su vida. Sus uñas se alargaron hasta convertirse en garras y su cuerpo comenzó a tener espasmos y retorcerse mientras pateaba y arañaba la masa de babá con todo lo que tenía. Sin embargo, su lucha no logró nada excepto hacer que quemara oxígeno más rápido. Con el lodo verde cubriendo su boca y nariz, no podía respirar. Su movimiento se ralentizó hasta detenerse y sus brazos cayeron sin vida. Estuvo a minutos de morir por asfixia. Ayudar. Alguien. Ayúdame. Naruto gritó en su mente, pero no había nadie alrededor. Fue atacado en un callejón menos frecuentado por donde la gente no pasaba con demasiada frecuencia. Para colmo, su atacante había ahogado sus gritos y lo había sometido demasiado rápido para que nadie escuchara su lucha. Su vista se oscureció como boca del lobo cuando sus ojos se pusieron en blanco en la parte posterior de su cabeza. Perdió el conocimiento. En un minuto o dos, moriría. Se dice que momentos antes de morir, las personas ven pasar su vida ante sus ojos. Pero lo que estaba en el frente de la mente de Naruto no eran recuerdos de su vida. Eran los recuerdos de una persona diferente. Un niño huérfano y solitario que hacía todo tipo de bromas y molestaba a todos solo para que se dieran cuenta de su existencia. Un chico que podía hacer clones de sí mismo. Alguien cuyo credo era nunca darse por vencido y nunca faltar a su palabra. Alguien que luchó contra un hombre divino que había aniquilado una ciudad militar entera él solo. Alguien que incluso se había vuelto fuerte para luchar en igualdad de condiciones contra una diosa. Ese alguien se parecía extrañamente a él. No tenía orejas de zorro ni tampoco cola, pero todo lo demás era demasiado similar para que fuera una coincidencia. El mismo cabello rubio, los mismos ojos celestes, los mismos tres pares de marcas de nacimiento parecidas a bigotes en sus mejillas, Incluso tenían el mismo nombre. Fue él. Una versión increíblemente poderosa de Naruto Uzumaki de otra vida, de otro mundo. El Sludge Villain se rió para sí mismo. Afortunado, afortunado. Tan afortunado. Nunca esperó escapar después de que Olmig, lo derrotó y lo selló en una botella de plástico. Y, no solo que había escapado, sino que la botella en la que había sido sellado, también se estrelló contra la cabeza de un niño que pasaba con un Fox Kirk. Desorientado y tambaleante por el poderoso golpe, el chico había sido derribado, inconsciente de su entorno por un momento. El hecho de que no hubiera sido noqueado en seco era un testimonio de su dureza. Pero con él momentáneamente fuera de sí, el Sludge Villain no tuvo que hacer ningún esfuerzo para capturar al niño. HM, un Fox Kirk. No es el mejor, pero tampoco está mal, el villano tarareó con alegría cuando el barro que formaba su cuerpo comenzó a fluir por la boca del niño. Iba a apoderarse de él, a poseerlo. De repente, un estridente grito de agonía surgió del Sludge Villain, cuando una brillante cadena de luz salió de la columna del niño y atravesó la sustancia verde que lo rodeaba. Lo que está sucediendo. El villano gritó sin comprender. Su cuerpo parecido al barro le ofrecía un grado de resistencia contra los ataques físicos que casi bordeaba la inmunidad. No podía ser dañado ni por balas, ni mucho menos por alguna cadena puntiaguda. Sin embargo, su línea de pensamiento cesó cuando otra cadena de oro salió de la espalda del chico y se clavó en el barro, haciendo que el villano gritara hasta quedarse ronco por el dolor una vez más. El terror envolvió la mente del Sludge Villain y la sombra de la muerte se deslizó en su corazón. Tenía que escapar. No entendía cómo podía ser herido tan severamente por algunas cadenas, pero tenía la sensación de que si otra o dos de esas cadenas lo atravesaban, moriría. Pero justo cuando la masa de sustancia verde salía del cuerpo del niño y trataba de escabullirse, dos cadenas doradas más brotaron de la espalda del niño a un inconsciente y se elevaron en el aire. Una cúpula de luz dorada había surgido repentinamente y cuando el villano del lodo trató de atravesarla, para su sorpresa, el barro que formaba su cuerpo se secó y solidificó al contacto. Perdió el control de su cuerpo y esa porción de lodo solidificado se desprendió de él. Sin embargo, el pensamiento adicional con respecto a esa anomalía terminó cuando los extremos afilados y puntiagudos de las cuatro cadenas doradas que crearon la cúpula de la cadena se clavaron repentinamente en su cuerpo. El Sludge Villain ni siquiera pudo encontrar la fuerza para expresar su frustración y su falta de voluntad para morir. Incluso cuando la última parte de su cuerpo se secó y se rompió en pedazos, su último pensamiento fue de incredulidad, incapaz de aceptar o entender cómo después de escapar de las manos del héroe más fuerte número uno, moriría a manos de algún desconocido. Niño de 14 años. Capítulo 2 ¿Ilusión o realidad? Ah, ¿cómo pude cometer tal error? Un joven muy alto y delgado se gritó a sí mismo. Mientras bajaba las escaleras desde la azotea del edificio donde aterrizó junto con el fanboy que se había aferrado a él, Olmig quedó estupefacto al descubrir que la botella de plástico en la que había sellado al Sludge Villain ya no estaba en el bolsillo de sus pantalones cargo. Esa oleada de frustración y exasperación fue tan intensa que lo mareó un poco y tuvo que detenerse momentáneamente para no volver a vomitar sangre. Ya ni siquiera puedo ir a buscarlo, he llegado a mi límite por hoy. Cuando pasó por una ventana, un brillo agudo brilló en el rabillo de sus ojos y el hombre rubio giró la cabeza para ver una cúpula dorada de luz que se elevaba entre dos edificios. Pero solo duró unos segundos antes de desaparecer. Sin embargo, las consecuencias lo sorprendieron profundamente cuando vio que los dos edificios que la cúpula de luz había tocado comenzaron a inclinarse uno hacia el otro. Parecía que esa cúpula dorada de luz había dañado las paredes exteriores de los edificios. El color desapareció de su rostro y, a pesar del gran daño que le estaba haciendo a su cuerpo al obligarse a sí mismo a volver a su forma muscular después de haber llegado a su límite, Olmigd se abrió paso a través de la ventana y se lanzó hacia la escena. Llegó allí justo a tiempo para ver a un niño de unos 15 años tirado inconsciente en el suelo y pedazos de lodo verde seco y lodo esparcidos por todo el lugar. Reconoció esos restos como el esluje Villain que había encontrado hace solo unos minutos. Pero Olmigd no perdió su ya limitado tiempo pensando demasiado en la situación. Salvar la vida de otras personas era lo primero. Tomando al niño inconsciente en sus brazos, saltó rápidamente a los edificios que se derrumbaban para salvar al resto de las personas atrapadas dentro. Afortunadamente, Olmigd no fue el único héroe que llegó rápidamente a la escena. Otros héroes prominentes como Kamui, The At Arms y Backdraft también habían venido a ayudar a las personas atrapadas en los edificios medio derrumbados. Afortunadamente, nadie había muerto, pero hubo decenas de heridos y los daños materiales también fueron importantes. Pero, ¿de dónde vino esa luz dorada? ¿Qué clase de peculiaridad es esa? Era la pregunta que todos hacían en internet, viendo que el incidente se había hecho viral. Desafortunadamente para los curiosos, nadie había logrado capturar el momento real en una foto o en un video, por lo que no tenían claro qué había causado el colapso de los edificios. Sin embargo, lo que estaba claro era que un villano con una peculiaridad poderosa había intentado atacar a un niño que regresaba de la escuela a su casa. Lo que hizo que la situación se volviera viral es que no solo se destruyeron dos edificios y decenas de personas resultaron heridas, sino que el villano en cuestión también fue encontrado muerto en la escena. Y eso había dado lugar a todo tipo de especulaciones. ¿Ese chico mató al villano? ¿Pero cómo? Según las autoridades, solo tiene un Fox Kirk. Fue un mal enfrentamiento contra el Sludge Villain. ¿Tal vez tiene dos peculiaridades? ¿Es eso posible? Quiero decir, está el hijo de Endeavor. Tiene una peculiaridad tanto de fuego como de hielo. Oye, escúchame. ¿Y si hay una tercera persona? ¿Y si alguien más estuviera en la escena y matara al villano antes de huir? ¿Un vigilante? Mientras que los medios de comunicación y las personas en internet se preocupaban mucho por este asunto, el niño en cuestión todavía estaba inconsciente en el hospital. Pasaron dos días desde el ataque del Sludge Villain y su posterior muerte, pero la víctima tuvo que recuperar la conciencia. Mi hijo, ¿va a estar bien? Por favor dime que está bien. Dijo un hombre de cabello rubio, su voz quebrada hacía el final. Sus ojos estaban llenos de lágrimas no derramadas. Junto a él, una mujer pelirroja lloraba en silencio, con la cara enterrada entre las palmas de las manos. Los padres de Naruto estaban muy angustiados por la noticia. Los accidentes fatales en la sociedad actual eran mucho más comunes que hace varias décadas. Los casos de niños pequeños que morían debido a sus propias peculiaridades, o los casos de villanos que mataban personas no eran raros, por decirlo menos. Cuando un porcentaje tan alto de personas poseía superpoderes, era lógico que la tasa de mortalidad entre la gente promedio también aumentaría. Independientemente de todo eso, nunca había sido más fácil para los médicos decirles la verdad a los padres de un niño moribundo. Actualmente, no puedo prometerles nada. Hay señales de que casi muere por asfixia. Si su cerebro se quedó sin oxígeno por mucho tiempo, me temo. El médico dejó escapar un suspiro y se apagó cuando sus palabras hicieron que la madre del niño se rompiera. Su esposo no podía hacer nada más que abrazarla contra su pecho, incluso mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas también. No se desesperen. Todavía hay esperanza, dijo el médico, tratando de aliviar su sufrimiento. Tu chico es un guerrero. Puede que luche por esto. Todavía hay esperanza, dijo, repitiéndose a sí mismo. Justo cuando terminaba sus palabras, una enfermera llegó corriendo y dijo, Dr. Tachikawa. Ha despertado. El niño está despierto y pidió agua. Sin esperar el permiso del personal médico, los dos padres corrieron hacia la habitación de su hijo al mismo tiempo. Un techo blanco, un olor extrañamente familiar y desagradable a antibióticos, y el sonido de las máquinas médicas sonando de fondo. Naruto no tardó en darse cuenta de que estaba en un hospital. Pero antes de que pudiera entenderlo, una sensación de ardor en la garganta lo hizo pedir agua inconscientemente. Unos momentos después, dos personas se rompieron a través de la puerta de su habitación de hospital al mismo tiempo, corriendo hacia su cama. Rubio cabello puntiagudo, tez clara, ojos azules, complexión delgada y una sonrisa amable en su rostro. Un rostro que se parecía tanto al suyo, no era otro que Minato Namikaze. Pe padre. Gras no. De repente, una cortina de cabello rojo obstruyó su vista cuando una mujer lo abrazó, abrazándolo con todo su valor y empapando el hueco de su cuello con sus lágrimas. Mamá. Fuera de su voluntad, sus ojos se llenaron de lágrimas y también comenzó a llorar. Nunca pensó que algún día vería a sus padres con vida. Había visto sus restos de chakra y el cadáver reanimado de su padre durante la guerra. Pero no habían estado vivos. No como ahora, Naruto. Mi hijo. Mi querido Naruto. Kusina no podía dejar de llorar. Minato también se sentó en el borde de la cama y se palmeó la cabeza, mientras trataba de evitar que sus propias lágrimas fluyeran. Las enfermeras y el médico del lado notaron que sus propios ojos también se humedecían ante la emotiva vista de la familia reunida. Sin embargo, en ese momento, un pensamiento repentino atravesó el corazón de Naruto como una cuchilla ardiente. Esto es una mentira. Solo una ilusión. Todavía podía recordarlo como si hubiera sucedido ayer. Todavía podía recordar vívidamente a la diosa conejo, Kaguya, matando a Sasuke y luego sacando el bijulu de su cuerpo. Todavía podía recordar vívidamente las ramas del dios árbol, envolviéndolo a su alrededor y la luna roja como la sangre brillando siniestramente en el cielo. Kaguya comenzó a llorar aún más fuerte cuando sus brazos se envolvieron alrededor de la espalda de su madre, abrazándola como si fuera la última vez. Pero después de unos momentos, sus manos se juntaron y sus dedos formaron un sello de carnero. Kai, susurró. Sin embargo, no pasó nada. Kai. Dijo, esta vez hablando en voz alta. Kusina levantó la cabeza y lo miró preocupada. ¿Qué pasa cariño? Naruto cerró los ojos y sollozó en silencio. Esto no es real. Nada de esto es real. Solo una ilusión para engañarme. Una ilusión de la vida que nunca he tenido, dijo. Admitir esas palabras en voz alta le causó una cantidad incalculable de dolor. ¿Ku qué estás diciendo, querida? Soy real. Estoy aquí. Dijo Kusina, comenzando a asustarse por lo que decía su hijo. Aunque solo fuera un mundo imaginario, una ilusión, Naruto no pudo evitar las lágrimas. Te quiero, mamá. Mirando a su padre también le dijo. Te amo, papá. Desearía poder quedarme aquí para siempre. Desearía poder estar contigo para siempre, no pudo continuar mientras se ahogaba en un sollozo. Pero no puedo. Esto no es real. Volvió a poner sus manos en un sello de carnero y gritó. Suéltalo. Kai. Alertados por los gritos del niño, el médico y las enfermeras sacaron a Minato y Kusina de su cama. Incluso cuando Naruto comenzó a gritar de desesperación como si estuviera tratando de romper un hechizo, una de las enfermeras vino con una jeringa y le inyectó un suero en el cuello. En solo unos segundos, la agitación del niño desapareció y cerró los ojos. Unos momentos después, se quedó dormido. Dos semanas después. Vamos, hombre, incluso Bakugo no quiere perderse esto. Tenemos que mostrarle a ese bastardo quién es la mejor clase. Kiba dijo, su voz medio molesta, medio suplicante. Como el campeonato de fútbol había sido cancelado sin que los dos equipos rivales supieran quién era exactamente el mejor, los estudiantes decidieron hacer un partido no oficial, después de clases, fuera de la escuela, y decidirlo de una vez por todas. Lo siento, hombre, no puedo. Papá necesita mi ayuda con el auto. Pasaron dos semanas desde que ocurrió el incidente de Sluje Villa y Ni Naruto se había convertido en el niño más famoso de su escuela. Sin embargo, solo tomó unos días para que todos se dieran cuenta de que él era una persona diferente desde ese día. Atrás quedó el niño bullicioso que jugaba con una pelota de fútbol incluso en el salón de clases durante los descansos. Atrás quedó el niño lleno de vida y enérgico que siempre mostraba una sonrisa llena de dientes a todos. Si bien la mayoría de la gente lo atribuyó a que casi se estaba muriendo y lo afrontó en consecuencia, Inusuka Kiba no podía entender fácilmente por qué Naruto nunca más quería pasar el rato con él y la pandilla después de la escuela o por qué se había vuelto tan callado e introvertido. Fuiste de gran ayuda, Naruto, gracias. Minato dijo mientras limpiaba sus manos de aceite de motor con un trapo. No hice mucho, solo te di algunas llaves y tornillos, dijo Naruto con una sonrisa brillante, visiblemente feliz por los cumplidos de su padre. Puede que no sea mucho para ti, pero significó mucho para mí. Ahorré mucho tiempo y esfuerzo al no levantarme de debajo del auto cada vez solo por una llave inglesa, dijo Minato y reflejó la brillante sonrisa de su hijo. Puso su brazo alrededor del hombro de Naruto y dijo, ¿Te diré qué? ¿Qué tal si llevamos a tu madre y salimos todos hoy por una pizza esta noche en lugar de cenar en casa? ¿De verdad? Dijo el chico emocionado. ¿Cuándo te mentí? Si es posible, la sonrisa de Naruto se hizo aún más amplia. Impresionante. Iré a decirle a mamá. Ayudar a su padre en el garaje, cortar el césped, lavar los platos, sacar la basura e incluso ayudar a su madre a cocinar. Kusina ni siquiera sabía que su hijo sabía cocinar. Desde que estuvo a punto de morir a manos del esluje Villain, era como si Naruto se hubiera convertido en una persona completamente diferente. Mientras que antes era malcriado y tenía una relación tensa con sus padres, hoy en día parecía que estaba pegado a sus caderas. Estaba haciendo todo lo que estaba a su alcance para estar junto a ellos el mayor tiempo posible todos los días. Hay que decir que tanto Minato como Kusina estaban profundamente conmovidos por los cambios en su hijo. No pasó un día sin que Kusina le diera al menos un abrazo de medio minuto. Si fuera el Naruto de antes, intentaría alejarse de sus brazos lo más rápido posible, mientras decía molesto que ya no era un niño pequeño. Pero hoy en día, cada vez que su madre lo abrazaba, Naruto se derretía en sus brazos y la abrazaba con la misma fuerza. Cada vez que su padre lo llamaba para un juego de ajedrez, Naruto incluso dejaba su tarea y venía a jugar con él. Fue hasta el punto en que sus padres comenzaron a preocuparse por él y estaban pensando en ir con él a un psicólogo para recibir terapia. Fue solo la insistencia de Naruto de que estaba perfectamente bien lo que les impidió seguir adelante. Yo solo, nunca aprecié la suerte que tengo de estar vivo, dijo Naruto cuando trataron de hablar con él sobre sus preocupaciones con respecto a los cambios drásticos en su comportamiento. Qué suerte tengo de tener padres. Buenos padres como tú. Casi muero. Me viste cuando me desperté al principio. Pensé que estaba soñando. Pensé que era una ilusión, pero sobreviví. Quiero aprovechar al máximo mi vida. Y quiero para mostrarte todos los días cuánto te aprecio y respeto. Esas sentidas palabras desarmaron por completo a Minato y Kusina de todos los argumentos que habían preparado de antemano para convencerlo de ir a terapia. En primer lugar, era imposible que se enfadaran por el hecho de que su hijo adolescente dejara de ser un mocoso y mostrara su cariño por ellos tan abiertamente ahora. Incluso cuando pasó casi un mes desde que recuperó los recuerdos de su vida pasada, Naruto todavía sentía que estaba soñando. Durante mucho tiempo, había pensado que su vida actual no era más que una ilusión. Había pensado que el Tsukuyomi infinito que Madara había lanzado a la luna también lo había atrapado después de perder la pelea contra Kaguya. Sin embargo, a medida que pasaban los días uno a uno, estaba empezando a aceptar que su vida actual no era una ilusión. En primer lugar, no podía sentir la existencia del chakra. Había intentado innumerables veces acceder a él, pero sin éxito. Además, Japón y la sociedad en la que vivía actualmente no podrían ser más diferentes de las naciones elementales y con o Agakure no Sato. Eran tan diferentes y había tantas cosas nuevas que su mente por sí sola no podría haber imaginado tales cosas. Aunque me equivoque y todo lo que sentí durante los últimos 14 años fue falso, incluso si todo fue solo una ilusión o un sueño, yo no quiero despertar.